Una explosión al parecer por acumulación de gases se registró en Medellín. Por fortuna no hay heridos, pero sí numerosos daños en viviendas y en vías. Este es el momento de la explosión en el barrio Popular 1 de Medellín. Al parecer la acumulación de gases causó la emergencia, generando temor entre la comunidad. 20 viviendas resultaron afectadas. Cuando me estaba cepillando me sentí la explosión y algo que me movió del piso y todo. Desafortunadamente esta explosión dejó unos daños estructurales en las viviendas. Inclusive hay un reporte preliminar desde Dagré de unas viviendas que no pueden ser habitadas. La explosión dejó dos huecos gigantes. En una casa se cayó parte del balcón. No, yo no sé cómo estoy viva, le digo. Un terremoto muy miedoso, eso pensé yo. No, pues que se me llevó el volado, se me llevó ese muro, se me llevó toda la jardinera. EPM, Tránsito y Dagred atendieron la situación. La alcaldía acompaña a los damnificados. Al parecer por acumulación de gases se presenta una explosión en el desagüe, afectando la vía y algunas viviendas. En la zona expertos investigan las causas de la explosión.